Chad Gable, nuevo campeón intercontinental. Aquí analizaremos la posible consagración del líder de la Academia Alpha, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de empezar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Se viene el Rey y la Reina del Ring y Pay Per View con Sami Zayn, Chad Gable, Bronson, Rey, triple amenaza por el título intercontinental. La pregunta es, ¿será que Chad Gable podrá cumplir su gran sueño y ser nuevo campeón? ¿Podrá ganar un título individual por primera vez? ¿Podrá ganar y salir victorioso? Obviamente, ¿podrá sonreír en Arabia Saudita? Una pregunta demasiado complicada porque es triple amenaza. Ahora, este desafío definitivamente se generó ya con Sami Zayn y Chad Gable desde que lo traicionó Chad a Sami. Luego, sino también por ahí Bronson, Rey. Ahora, los últimos cargos que han tenido, últimas veces que se han visto, han sido muy polémicos, muy desordenados. Entre Bronson, Rey, Chad Gable y Sami Zayn. Por ejemplo, la otra vez se enfrentaba Chad Gable con Bronson, Rey y luego pues aparecía por ahí Sami Zayn para atacar. Obviamente era porque había un malestar de Sami Zayn sobre Chad Gable. Porque siente que lo ha traicionado y ha dejado mal para todos. Otra vez también Bronson, Rey atacó tanto a Chad Gable como a Sami Zayn. La cosa está pareja. Ahora, si hablamos de un tema de probabilidades hoy por ahí, Chad Gable tiene una ventaja que conoce bien cómo lucha Sami Zayn. Y podría aprovechar quizás una cierta alianza con Bronson, Rey para poder tumbarse al canadiense también. Ahora, no hace falta cubrir a Sami Zayn para ser el nuevo campeón mundial. Simplemente cubre a cualquiera de los dos. O a Sami Zayn o también a Bronson, Rey. Si Chad Gable quiere enfocarse en eso, tiene que ser inteligente. Chad Gable también, pues, hoy por hoy pasa por un momento ácido con su equipo de la Academia Alpha. Creo que se va a separar de ellos. Porque ya no para vestido como ellos. Creo que se va a alejar de Otis, de Maxi Dupree y también de Kira Tosawa. Me late de que se van a separar y podría generar un nuevo equipo. ¿Por qué no pensar con los Creed Brothers? Me late de que los Creed Brothers van a ser una alianza próxima para Chad Gable. Así que no me sorprendería de que aparezcan y se unan a Chad Gable para ser nuevo campeón intercontinental en lo que va a ser la vía fines del mes de mayo. Ojo con ese dato. Muchos medios comentan de que esto puede suceder y fue una alianza brutal e increíble. Así que vamos a ver qué pasa. Si hablo de probabilidades, pues creo que los tres parten con una probabilidad grande de 33.33%. Así que es muy parejo. Es que es triple amenaza y para colmo no hay descalificación. Creo que a Chad Gable tendría que ser sumamente inteligente y vamos a ver qué pasa. ¿Tú ves como futuro campeón a Chad Gable? ¿Qué piensas tú? Por favor, deja tus comentarios allí. Y bueno, si te gustó el video, déjanos tu like, suscríbete al canal. Para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE. ¡Gracias!